Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Las instituciones de salud en Cienfuegos mejoran sus condiciones de estructura y adquisición de tecnología, con el objetivo de brindar una mejor atención a los pacientes y del personal que elabora en una de las conquistas más sensibles y humanas de la revolución. Cierto que existen insatisfacciones y quejas de la población, pero se trabaja para ganar en calidad del servicio y erradicar las dificultades que puedan existir en las instalaciones de salud pública de la provincia. En línea es el programa económico de Perla Visión. En la jornada que se conmemora el natalicio del sabio cubano Carlos Juan Filay, varias han sido las actividades en la provincia para enaltecer el trabajo de quienes tanto hacen a favor de la vida. En ese orden Cienfuegos también apuesta por que los servicios de salud cuenten con las mejores condiciones y respondan así a las necesidades de la población. En recorrido por el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, las máximas autoridades gubernamentales de la provincia, junto a directivos de salud, constataron las mejoras en el salón de preparto, parto y puerperio de la institución médica, al tiempo que también conocieron de la inversión en las calderas del pedriático Paquito González Cueto. Las reparaciones de las guardias físicas, tanto central como de la maternidad, y guardias físicas de otras especialidades como nefrología y neurología. Se trabaja en estos momentos en la reparación de la central de esterilización, obra que será entregada para el triunfo de la revolución, y se trabajó a inicios de año en la unidad quirúrgica central, que nos permitió reparar siete salones de esta unidad, que también permite que nuestros médicos puedan trabajar de una mejor manera. Otra de las transformaciones del sector en Cienfuegos es la inauguración del Complejo de Salud en el Consejo Popular Jurahua, perteneciente al municipio de Abreus. Allí, en acto con motivo del Día de la Medicina Latinoamericana, se reconoció a trabajadores con resultados relevantes en el 2022 y quedó abierto a los pobladores el nuevo consultorio. Un laboratorio clínico donde se realizan todos los complementarios, acá, es decir, otro servicio que también de calidad que se presta aquí en el Consejo Popular. Tenemos también un servicio de estomatología con dos estomatólogos, que también con un sillón de estomatología, donde se brindan también todos los servicios de estomatología. Un vacunatorio donde también abarca, por supuesto, porque el Consejo Popular tiene cinco consultorios médicos de la familia enclavados en el Consejo Popular como tal, que por supuesto aquí es donde se cumplen los esquemas de vacunación de todos esos niños. Poner al servicio, que es lo más significativo, las obras que hoy estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo. Empezábamos en el Hospital Gustavo Aldereguía, Lima, cuando nuestra maternidad es el lugar donde nacen todos los niños y en fuegueros y donde se atienden todas nuestras embarazadas, pues sencillamente pasar a un nivel superior con más calidad de los servicios, acompañado de un mejoramiento importante de la infraestructura. Estar aquí en este complejo de Juraguá, cuando se pone a disposición en muchas mejores condiciones de la infraestructura, tanto los servicios de estomatología, de vacunación, de rehabilitación, se mejoran las condiciones de estancia de nuestros médicos y tanto el servicio de urgencia como el consultorio propiamente incorporado en este lugar, pues sencillamente volvemos y decimos, hay que felicitar a las autoridades del territorio, al sistema municipal de salud por todo el esfuerzo. La nación caribeña llega al Día de la Medicina Latinoamericana con éxitos en el enfrentamiento a la COVID-19 en su campaña de inmunización con vacunas de producción nacional, donde la Perla del Sur ha sido importante escenario en el vínculo con los científicos. En línea es el programa económico de Perla Visión. Hagamos una mirada a lo logrado este año que culmina en cuanto a inversiones en el sector de la salud en Cienfuegos. Conocedores de que la provincia tuvo la posibilidad de contar con el presupuesto necesario, siempre alto y priorizado por el Estado cubano, para que la calidad de las prestaciones sea siempre superior. En este año se han ejecutado muchas inversiones vinculadas al desarrollo de los servicios para la población. En el Hospital Provincial Gustavo Alderéguía Lima se tuvieron en cuenta dos etapas, las obras conmemorativas para el 26 de julio y las obras vinculadas al 5 de septiembre. Pero específicamente en el Hospital Provincial se llevó un programa por el 43 aniversario que incluyó el remozamiento de salas como oncomatología, la sala C&A, la sala 10A, la sala de cirugía, los servicios de nefrología, el centro de diagnóstico, las reparaciones de las cubiertas que estaban provocando filtraciones, la parte de entrada del hospital con todo lo que es el centro de convecciones, guardias físicas médicas, que fueron mejoradas, estamos casi concluyendo, una inversión muy grande en el Hospital Ambulatorio Héroes de Playa Girón con la adquisición de una planta de ósmosis y 16 nuevos riñones, que incluyó la adecuación de una sala para este servicio que se va a convertir en el servicio más grande del país con 32 riñones. En el Hospital Pediátrico, por la contribución territorial, se inauguró un parque para el disfrute de los niños que asisten a consultas de seguimiento. Además de eso, se repararon y categorizaron los almacenes del Hospital Pediátrico y hoy trabajamos en el Laboratorio de Microbiología. En el municipio de Cienfuegos se trabajó en 28 consultorios médicos de las familias, se abrió un nuevo hogar materno en Punta Gorda y se remozó el hogar de ancianos de Las Gitas. En el año 2022 en Cienfuegos se han ejecutado 47 millones, de los 42 inicialmente aprobados. En la reparación y mantenimiento se han ejecutado 124 millones de reparación y mantenimiento en toda la provincia, incluidos todos los municipios, con los 79 consultorios médicos de las familias que se les ha dado soluciones. Dentro de ellos algunos con planteamientos como el Fanguito, las Martinas. No solo en los grandes centros se hicieron inversiones. Una atención particular tuvo el fortalecimiento de programas de larga data y resultados más allá de la capital provincial. Se ejecutó el laboratorio clínico de Cruces, de Potrerillo, con unos 2 millones que también pertenecen a la contribución territorial. Se encuentra la ejecución de 79 consultorios médicos de las familias en unidades municipales. Pero además de eso, el remozamiento de las áreas de restaurantes, salas de rehabilitación, la ampliación del servicio de ozonoterapia en el balneario Ciego Montero, en el complejo de 5 de septiembre, que incluye servicios de estomatología, incluye casa de abuelos, posta médica con horarios extendidos y una pequeña sala de servicios de rehabilitación que se abrió en 5 de septiembre. Se reinauguró el complejo Juraguá, con las mismas prestaciones de los servicios, el complejo Cuatro Vientos, el consultorio médico de las familias, el Mamey, y además de eso, el complejo Orpidio Gómez. En el 5 de septiembre no había prestación de servicios de rehabilitación y se abrió ese servicio, con unas nuevas prestaciones para la población. En el caso de la casa de abuelos, se remozó totalmente la casa. Se pintó, se rezanó, estamos hablando de que también se hacen intervenciones eléctricas. Por ejemplo, en la parte de estomatología, no cumplía con los requisitos establecidos el servicio de estomatología y ya cumple con esos requisitos. Se le han agregado baños, salas de estar, nuevos mobiliarios. Porque en todas estas unidades donde nosotros intervenimos, bien sea por inversiones o reparación y mantenimiento, tenemos previsto por equipos médicos y no médicos la asignación de nuevos mobiliarios que nos permitan no solamente explotar el local desde el punto de vista estructural, sino también mejorar las condiciones para que los pacientes tengan donde poder sentarse en una sala de espera, tener una mejor atención. En línea es el programa económico de Perla Visión. El proyecto francés que nos permitió, por una abonación de un crédito blando, ejecutar en el orden de los 9 millones. Adquirimos un PIAO, por ejemplo, del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, además de los riñones y la planta nueva del CEA. Entonces, estas son otras fuentes de financiamiento que nos han dado la oportunidad de poder desarrollar en Cienfuegos un servicio de mayor calidad. La población de Cienfuegos envejece y la geriatrización de los servicios es una urgencia, que incluye, por supuesto, preparar condiciones ante el incremento de personas adultas que necesitarán atención sanitaria. Cienfuegos disfruta hoy de 32 casas de abuelos y 5 hogares de ancianos. En esas 32 casas de abuelos se planifican 17 reparaciones y mantenimiento que se ejecutaron en el transcurso del año, que incluye la sustitución de mobiliario en el caso de que existiera un amplio deterioro y que da mejor confort a los ancianos que disfrutan de este servicio. Otras cuestiones ocuparon la agenda de trabajo en el sector de la salud en Cienfuegos, como la necesidad de neumáticos, baterías y otros insumos para las ambulancias y de equipamiento para el servicio de neonatología, así como el mejoramiento de los sistemas ingenieros en los hospitales y la impermeabilización de los techos. Para el 2023 tenemos planificado comenzar la ejecución del laboratorio de ortopedia técnica y calzado ortopédico perteneciente al Centro Provincial de Ingeniería Clínica y Electromedicina. Estaremos trabajando en la ampliación del policlínico de Abreu, que es el único policlínico atípico que tiene Cienfuegos hoy. Vamos a estar trabajando en el balneario Cienfuegos Montero con la mejora de las capacidades y la ampliación de otras nuevas alternativas para los pacientes. Y bueno, de forma general, vamos a seguir trabajando con el Centro Materno Infantil en la medida de las posibilidades que las importaciones del país así no nos permitan. Terminamos con palabras del Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, al referirse a Cienfuegos. Si bien no disponemos de una salida para todos los problemas acumulados debido a la compleja situación financiera que enfrenta el país, al menos propondremos la búsqueda de alternativas. Por ese camino andamos, por la salud y la vida de los cienfuegueros. Y así llegamos al final de nuestro espacio de hoy. Recuerde, solos, vamos más lentos. Juntos, podemos lograrlo. Juntos, podemos lograrlo. Gracias por ver el video.